Hola, soy Marisela Portillo, coordinadora institucional de posgrado en la Universidad Iberoamericana. Contamos con 46 programas de posgrado, 29 maestrías, 11 doctorados y 6 especialidades. El próximo 12, 13 y 14 de octubre organizamos la Feria de Posgrados Virtual Ibero. Es muy importante señalar que por el simple hecho de conectarte a la feria vas a obtener un 20% de descuento. Ojalá te animes a asistir.